bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en karting calvandre y en el día de hoy participamos en la race days una carrera organizada por el mismo circuito que consiste en una clasificación a 8 vueltas y una carrera al sprint de 7 aquí tenéis la clasificación y ¡Voila! 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 ¡Fua! 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 Noooo Oof **** Oof **** 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!